Siete de la mañana, ya 14 minutos en todo el país y hablamos de la situación del vicepresidente Amado Boudou que apeló el procesamiento dictado en su contra por la causa Chicone. Es una presentación que incluye fuertes cuestionamientos al juez Ariel Lijo. Lo que señala en el escrito es, este magistrado no quiso escucharme, o mejor dicho, necesitó no escucharme. Construyó un escenario falso en el cual aparentó otorgarme la posibilidad de formular mis explicaciones sobre la imputación, una que promovió sobre la base de los dichos de dos testigos devenidos luego en imputados y de trascendidos periodísticos. Esto lo dice el texto del vicepresidente a quien Lijo le atribuyó los delitos de cohecho y de negociaciones incompatibles con la función pública. También apelaron Nicolás Chicone y su yerno Guillermo Reingwick, así como Rafael Resnick Brenner, el ex jefe de asesores de la AFIP.